Vale, vamos a ver cómo es esta. ¡Ocupar! Regla de la revolución número 48. Una guerrilla solo sucede cuando se pueden defender. Tres, dos, uno. Necesitamos que mantengas la zona de captura segura hasta cuando se mueva. ¡No, no, no! ¡No, caña! Necesitamos que mantengas la zona de captura segura hasta cuando se mueva. ¡No, caña! ¡La situación cambió! ¡La zona se está moviendo! ¡Una granada! ¡Capturando! ¡Zona de captura en disputa! ¡Enemigos en la zona! ¡Ayuda! ¡Estoy en la disposición! ¡Recargo! ¡Esto quema de lo listo! ¡Ya ha sido el cargador! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Asegurando la zona! ¡La zona está en peligro! ¡Todo lo que sube, tiene que bajar! ¡Asegurando la munición! ¡Muestra libertad! ¡Desplegando una adhesiva! ¡Vale! ¡Estamos en la zona! ¡Vale! ¡Vale! Situación cambió. La zona se está moviendo. ¿Qué? ¡Apela! ¡Apela! ¡Protege la zona! ¡Zona de captura en disputa! ¡Estamos en la zona! ¡Cuidado! ¡Unes mi enemigo! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Apela! ¡Enemigos en la zona! ¡Baja por vengana! ¡Asegurando la zona! ¡Apela! ¡Esofra! ¡Enemigos en la zona! ¡La situación cambió! ¡La zona se está moviendo! ¡Enemigos en la zona! ¡Capturando! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Proteje la zona! ¡Coño! ¡Cabio el cargador! ¡La zona está en peligro! ¡Asegurando la zona! ¡La situación cambió! ¡La zona se está moviendo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Un espía enemigo está merodeando con sus visores! ¡Zona de captura en disputa! ¡Enemigos en la zona! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Pon ahí no era! ¡Asegurando la zona! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Enemigos en la zona! ¡Coño! ¡Coño! ¡Un espía enemigo está merodeando con sus visores! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Nos hemos matado a la vez, tío. Un espía enemigo activó las gafas a sonar. Como no teníamos eso en la caja. ¡Mueve la libertad! ¡Ah, granadas, tío! ¡Protegue la zona! ¡Desplegando adhesiva! ¡Mueve la libertad! ¡Fuera! ¡Mueve la libertad! ¡Ahesiva fuera! ¡Nuestro equipo pierde, pero no por mucho! ¡Voy a recargarlo! ¡Protegue la zona! ¡Médico! ¡Eso está por terminarse! ¡Sólo faltan las burlas y los señalamientos! ¡La zona se está muriendo! ¡Zona de captura en disputa! ¡Estamos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Un enemigo está merodeando con sus visores! ¡Todo es el ganador! ¡Critica! ¡Lo importante no es ganar o perder, compadre! ¡Aunque tú perdiste! ¡Enemigos en la zona! ¡Vamos!